Yari, ¿a vos qué pensás? ¿Cómo explicás el fenómeno del alcohol en los adolescentes? El alcohol y la droga. Porque en el trencito de la alegría hay pastillas, hay todo tipo de drogas. El alcohol es una droga. Yo creo que, estoy de acuerdo con él, que hay una complicidad de la familia, hay una desfamiliarización por distintas causas en la sociedad argentina, unas consecuencias nefastas y terribles en los próximos 10 años. Yo le decía a ciertos funcionarios que no van a alcanzar los sanatorios, las clínicas, los hospitales, para atender la cantidad de gente enferma que ya está surgiendo. En segundo lugar, creo que la droga está aceptada socialmente. No es cuestión de ser una ley. Lo discutimos mucho por radio. ¿Cómo se trabaja una aceptación social de algo que daña? Hay que trabajar en las escuelas, con programas preventivos escolares, hay que trabajar con escuelas para padres, hay que trabajar en las provincias, en los municipios, hay que trabajar con líderes juveniles. Yo creo que, si no hay prevención, triunfa la cultura publicitaria de la droga y la cultura publicitaria del alcohol. Esto es lo que está pasando. No es cuestión de hablar solo del trencito de la alegría, que es el trencito del deterioro. Estoy de acuerdo también con lo que dice la diputada, que siempre en la historia de los pueblos, la droga y el alcohol fue un instrumento de control social de los movimientos juveniles. Por eso, la mejor política para enfrentar esto es una política agresiva de prevención, de educación de los jóvenes, de educación de las familias, de educación de los padres, de educación de las organizaciones comunitarias. Educación preventiva es la clave de hoy. Porque las drogas son una forma de control social. Y las drogas se imponen cuando está aceptado socialmente. El alcohol para mí es una droga. Es una droga de abuso. O sea, que desde el año 80 y pico está impuesta en la sociedad argentina. O sea, en el año 80 tomamos 8 litros de cerveza por año. Cuando las empresas de alcohol se dieron cuenta que había que tomar la población juvenil, porque si no se caían a pique en todo el mundo, pasó lo mismo, hicieron un marketing juvenil que está arrasando. Ahora, ¿quién va a pagar este costo? No sé. Sí, las empresas que venden alcohol no. Pero de cualquier manera, ¿cómo se quedan tranquilos, digamos, los integrantes de los... Por lo menos en la legislatura, lo debatimos con el Código de Convivencia, lo debatimos con la ley del alcohol. Entonces, ¿prohíben o persiguen? Y se quedan tranquilos de conciencia porque se creen que con eso se resuelve. Bueno, la educación es el tema, ¿no? La propuesta es la educación. Sí, no es la educación, es que tienen que tener salida. Exacto. Yo te digo, porque los pibes que se reciben, los pibes que se reciben, puede ser que hagan esto una vez y en la fiesta de graduación. Pero el problema más grave no es que se hace en la fiesta de graduación. En la fiesta de graduación sale a luz, ¿verdad? Es un problema que al no tener en la sociedad salidas de fondo, y el grueso de los pibes, estar debajo de la línea de pobreza y su perspectiva de vida, ¿cuál es? ¿Dónde van a ir a trabajar los pibes que terminan el secundario? ¿Dónde están los pibes que no terminan el secundario? ¿Qué salida les encuentra esta sociedad? Y hay posibilidades de hacerlo. Por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires hay plata para hacerlo. Lo que no hay es políticas. Entonces, sí, no resuelven con políticas de trabajo y de inclusión. No resuelven incluyéndolos en la escuela secundaria y en los planes de estudio y capacitación laboral, ni en fuentes de trabajo. Pero después sí invierten en policía para perseguir y no persiguen a los que promueven este tipo de políticas y no persiguen a los que hacen negocio con este tipo de cosas. Es interesante, tomando lo que dice la diputada, que las fiestas sean las fiestas de despedida. Porque yo creo que al adolescente hoy, después del secundario, se le viene el vacío. Yo trabajo con gente que trabaja en las discos, con médicos que trabajan en las discos tratando de curar a los que están en coma, los que entran en coma en las discos, que son centenares todos los fines de semana. ¿En coma alcohólico o a propósito de drogas? Coma de drogas. De drogas. Y los mismos médicos que trabajan en las fiestas de estudiantes dicen que en las fiestas de estudiantes el elemento tóxico fundamental es el alcohol. Pero ya, después de los 18 años, en las discos, los fines de semana, es la droga. O sea, la droga conocida habitualmente. La despedida de fin de año es una despedida en muchos casos al vacío. Pero es muy importante formar en todos los circuitos sociales. Yo soy un abanderado de la prevención. Porque si no hay prevención, que hoy tiene que empezar a los 3 o 4 años de edad, hoy se dice que 10 años antes del primer consumo hay que formar preventivamente. Porque una cosa es un pobre, un pobre con problemas de droga que se marginaliza. Y otra cosa es un pobre que lo formamos preventivamente, que hay cosas que lo van a marginalizar.